Eh, 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 no ayer, solo eh, eh, mejor de calle, que sale a la medianoche, que la ven que se monta en un coche, después de las dos y de la medianoche, comienza su vecino con el chisme y el reproche, que la ven que se monta en un coche, a la noche de la medianoche, va pasando ella, a su necesidad y en el reproche, y su madre no sabiendo que no plata ni plata, la vende, besando ella, va de ina, poniendo que se asustan, va pidiendo que llena, hay potes en un hijo de la pastilla, son las pepas, chiquitos lindos, para matar a ella, todo en el hervio, todo en el miedo, sacando un cigarro de esos que dan risa, ah, llega ella, ah, llega mientras ella bella a la pista, a la calle, toda la bella, un artista, llega a la calle, mientras le explota la pepa y la mata, y salen riendo, y alegren que hay muchos clientes, que en su calle, su guía va cogiendo, la noche, y la va mirando, porque, no, del calle, que sale a la doce, de la medianoche, que la ven que se monta en un coche, después de las doce, de la medianoche, ella de una va cogiendo, va llegando donde el cliente, yendo, pero de una va huyendo, sonriendo, cuando el cliente la va cogiendo, la mano siendo y viendo, le va diciendo, preguntando, cuánto vale tu cuerpo, para durar un rato, ella le dice, son si me permite, tranquilo, besos son, por media hora, pero le dice, está como barato, para tu cuerpo, porque sabes que Dios tiene trato contigo, tranquilo, vamos los dos, a la pieza, no vamos a hacer nada, tranquilo, pongo en mi cabeza, te voy a afrontar, de una persona, que me acaba de enviarte, por eso, ahora, ah, que quiero hablar de mi hermana, Jesucristo, está tranquilo, demasiado, hermoso, y de anillo, yo, lo conozco, pero no lo he visto, pero la frase, si me la he visto, porque estoy con el concreto, te quiero hablar, tú sabes que tú eres, una mujer, que no tiene tiempo, dejo eso de la calle, tú sabes, porque apunto, por necesidades, te lo haces, porque te apuesto, con tantas personales, pero tú no sabes que vas cogiendo, son espíritus malos, pidiendo, dentro de tu cuerpo, van penetrando, cogiendo, de una, el va pidiendo, tú no sabes que problema, tuvo el de una, cogiendo, ah, ya, ah, ma, yeah, díselo, esos son de mamás.